Estoy de acuerdo con Nacho en lo que plantea respecto de la emotividad de la carta. Me parece que está ahí planteada una definición de carta abierta que tiene la virtud de combinar su lenguaje habitual con una claridad expositiva que llama a la emoción por el voto al frente para la victoria, por el voto a la formulación Pisanini. Quiero decir en relación a los problemas que se dicen alrededor del tono, quiero dar un debate en relación a esto. Compañeros, lo que se llama la vieja política es la política. La nueva política, esa nueva política de la nueva derecha, la nueva política de Macri que pretende suprimir conceptos, alivianar la forma del discurso, desplazar las cuestiones centrales del conflicto, analizar la política como si fuera una cuestión de matices, de cuestiones secundarias, enargonando un concepto vacío de democracia, nos arrastra a nosotros a un lenguaje que no nos conviene. Nosotros tenemos que sostener, nosotros tenemos que sostener los principios, los principios de la verdadera política, que es la de confrontación con los grupos económicos, que es la denuncia del enmascaramiento. El concepto fundamental acá es el enmascaramiento. Han retrocedido de plantear y de discutir política para refugiarse y levantar todo lo que no van a hacer. Están mintiendo, están mintiendo, en realidad están mintiendo bajo el lenguaje del enmascaramiento. Se están retirando del debate para dejar que las cosas pasen y que pasen refiriéndose a amenas circunstancias. En ese sentido, hay que recuperar la política y hay que decir lo que hicieron. Hace pocos días acaban de estar en contra de votar la gratuidad de la enseñanza universitaria, de la ley que se ha aprobado. Días atrás votaron en contra de la investigación, de crear la comisión bicamerana investigadora de los delitos de lesa humanidad, los cuales estuvieron vinculados los empresarios. Y entonces, ¿qué es esto? Porque acá no se trata... Pese a que estamos en elecciones democráticas, en elecciones en el marco de la República, nuestra concepción de la democracia es una democracia participativa, amplia, en defensa de los sectores populares. No es la de ellos. No estamos discutiendo quién administra una misma democracia. Estamos hablando de dos concepciones de la democracia diferentes. Y esto también hay que tenerlo claro. No compartimos simplemente la idea de que las elecciones es el único elemento a discutir en relación a la democracia. Quiero decir algo que me parece muy importante. Lo que ellos están promoviendo, hay que discutir mucho el tema de la alianza trans-pacífico. Y hay que discutir, porque la alianza trans-pacífico es la vuelta al alca. Ha sido uno de nuestros hitos la discusión en relación al tema del alca. Están queriéndonos convertir en lo que es México, un furgón de cola de los Estados Unidos que desarrolla toda la política de intervención a nivel internacional, con guerras en el marco de la crisis. Y entonces creo que los tonos en relación a Macri tienen que ser estos tonos de desenmascaramiento. Creo, aparte, que son efectivos de desenmascaramiento. Creo, aparte, que son efectivos en términos de la lucha política. Sería un error asimilarlos al tipo de discurso y campaña que hace Macri porque el tipo de discurso y campaña que hace Macri tiende a la despolitización, a la pasivización, al retiro de la política. Nosotros tenemos que sostener esto. En realidad no es el problema del discurso lo que nos está afectando. Hemos vivido estos últimos dos años un momento de crisis internacional. como los que vivimos previos al año 2009. Y esas cuestiones de crisis internacional impactan también sobre las cuestiones económicas de nuestro país. Y la hemos administrado impidiendo que se descargue brutalmente sobre las espaldas del pueblo las condiciones de la crisis. Ellos hubieran hecho todo lo contrario. Y de hecho lo están promoviendo. Están promoviendo la devaluación. Están promoviendo la transición a Macri. Es que la crisis la paguen los más pobres. Esa es la transición a Macri. Que la crisis internacional la paguen los más pobres. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que desenmascarar todas estas cuestiones. Hay que tener una campaña firme, plantada, en esta discusión, bien politizada. Y con esa discusión, con el lenguaje nacional, popular, democrático, de restauración de la política, es la única forma en que podemos ganar la elección. Hay que estar convencidos de que ese lenguaje vale y hay que salir a militar con esa defensa. Porque esa es la defensa de los últimos años. La defensa de la restauración de la política, de las viejas ideas, de las utopías, de la capacidad de transformación de la sociedad, compañeros. Ese tiene que ser discurso. Por eso yo respaldo la declaración que se está proponiendo.